Hola amigos de YouTube, les doy la bienvenida una vez más. Si aún no se han suscrito, los invito a que se suscriban y que activen la campanita de notificaciones. Como sabemos, Evoce Nyatra y Aitana se han convertido en la pareja del momento. Los dos han venido de disfrutar unas lindas vacaciones. Mientras tanto, el cantante colombiano sorprendió a su novia en La Voz Kids, al cantarle y llegar con un pastel, celebrando dos años de aniversario de trabajar juntos en La Voz Kids. Veamos. ¡Feliz cumpleañosotros! Hoy Aitana y yo estamos cumpliendo dos años como coaches de La Voz Kids. Ha sido un crecimiento en nuestra amistad súper bonito. Uno, dos. Ahí estuvo Yatra sorprendiendo a su novia con este pastel, festejando así sus primeros dos años de aniversario en La Voz Kids. Yatra asegura que en este tiempo la amistad entre ellos ha sido aún más bonita, tanto así que la llevó a una relación sentimental. Déjenme saber sus opiniones al respecto en la caja de comentarios. Pudimos ver que Aitana se encontró sumamente sorprendida, tras ver a Yatra con este pastel y cantando. Ha sido un crecimiento en nuestra amistad súper bonito. Uno, dos. Déjenme saber sus opiniones al respecto en la caja de comentarios. Cabe mencionar que durante este tiempo los fanáticos comenzaron a sospechar de que iba a surgir una relación entre los chicos, puesto a que se podía ver la química que los dos manejaban en este programa y también en sus canciones. Bueno chicos, a mi parte esto ha sido todo por ahora. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Un abrazo y hasta la próxima. Chao.